...con el paradero de esta persona porque es lo que ya se sabe es que alguien la violó, pero también hay otros responsables, las personas que estaban tenían que cuidar a la pequeña porque entre todas las atrocidades que se le hicieron a Sara, les cuento que llegó aquí al hospital Federico Lleras de Ibagué sin una falange de la mano de una de sus manitos. Fue un hecho atroz, todas las autoridades indignadas, la sociedad civil indignada. Hoy, aquí frente al Federico Lleras, varias mujeres vinieron a rechazar esta crueldad que se cometió con Sara. ¡Exigimos justicia por Sarita! Dolor e indignación son los sentimientos que embargan a estas mujeres que decidieron protestar por la violación y asesinato de Sara Salazar Palacio de tan solo tres años de edad. Así como pasó con Liliana, este caso fue espantoso, fue más aberrante, fue terrible. Se presenta trauma que no es un ángel cocedero, diferentes laceraciones se lesen en diferentes partes del cuerpo y de acuerdo a lo que nos han informado, fue objeto de abuso. Las autoridades del Tolima informaron que la niña estaba bajo custodia de una mujer, a quien al parecer su madre biológica se la entregó hace más de un año en Armero, Guayabal. Al parecer hay negligencia por parte de la comisaria de familia del municipio de Armero, Guayabal, quien había entregado en custodia a esta niña a una familia que no reunía las condiciones y fuera de eso fue la primera que conoció el día viernes el estado de Sarita. La red de mujeres del departamento hizo un llamado de atención a las entidades encargadas de velar por la protección de niños y adolescentes. ¿Cómo no van a saber? No le van a seguir los pasos a una niña que está inutila, que estaba tan mal. Él informó que no desistirá hasta encontrar a los responsables de la muerte de Sara. Yo también soy mamá y tengo dos hijas y le pido a Dios que a ellas me las proteja, proteger a todas las niñas. La policía y la fiscalía se encuentran en la finca donde al parecer la niña fue víctima de violación y maltrato físico. Allí trabajan en la recolección de pruebas. ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! Hace unos minutos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se manifestó frente a este aberrante tema y ha afirmado que la niña no estaba en un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como inicialmente se había informado por parte de algunas autoridades, pero que estarán pendientes y ya enviaron una comisión a la zona para establecer dónde estuvo la falla sobre por qué se le entregó la niña a una familia que al parecer no cumplía con las expectativas suficientes para tener el cuidado a esta menor de tres años. También se anunciaron mañana protestas en todo Ibagué y también en Armero. Se está esperando que Medicina Legal entregue el cuerpo de Sara para que la alcaldía de Armero entregue, haga las honras fúnebres a esta pequeña. Me despido con esta triste información. Desde el Tolima, Marjorie Trujillo. Noticias Caracol. Indignante y doloroso, Marjorie. Gracias por su reporte y no solo eso pasa en su ciudad.